Los residentes de Corpus Christi esperaban con ansiedad la inauguración del nuevo muelle en Cole Park, pero ahora, a solo semanas de su apertura, ya hay descontento entre algunos. Todo se ve a las luces. Hablamos con dos mujeres que viven a unas cuadras de distancia del muelle. Una de ellas dice que las luces son tan brillosas, que ciegan cuando uno maneja a lo largo de Ocean Drive. Nos pusimos en contacto con la ciudad para abordar esta preocupación y nos dijeron que esas luces en cuestión son temporales y que la compañía eléctrica AEP instalará alumbrado permanente y con reguladores de luz. Los vecinos ya están contando los días para que esto suceda. Claro que necesitamos alumbrado, pero se debe hacer de una manera responsable que beneficie a todos. Brilla tanto y nos deslumbra cuando entra por las ventanas. Bueno, entonces, ¿cuándo se instalará ese nuevo alumbrado? Quizás para mediados del mes entrante, porque los funcionarios de la ciudad dicen que hay retrasos en los envíos de luces debido al problema de la cadena de producción.